Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Feliz inicio de semana a todos en el mundo de las redes sociales. Feliz lunes. Queríamos mandar un mensaje en vivo el día de hoy para conectarnos. Déjenos saber dónde se encuentran, qué andan haciendo, a qué se dedican, qué oficio. Si trabajas afuera, tienes tu propia empresa. Eres ama de casa, estás con los niños el día de hoy. Déjenme saber, amas de casa, qué comida le vas a cocinar a toda tu familia el día de hoy. Mi esposa me acaba de mandar un mensaje. La fabulosa Ellie va a hacer una ensalada, un plato italiano. No sé cómo se llama. Oye, es Kenny. Stuffed shells. Stuffed shells, Kenny. A ver, ayúdame. Tengo un peruano aquí bien inteligente. Una pasta. ¿Cómo rellena? Una pasta rellena. Muy rica, muy rica. Deberíamos de decirle a Ellie que haga un video para aprender a cocinar con Ellie. Pero para otra ocasión. Hoy quiero hablarles de las cinco causas principales del divorcio que miramos. Y yo sé, y me da mucho pesar tener que hablar de esto, tener que hablar del divorcio el día de hoy. Dicen que uno de cada dos matrimonios que se casa termina en divorcio. Oye, ¿qué creen ustedes de eso? Eso es pésimo, ¿no? Porque nadie se conoce, nadie se enamora para terminar en divorcio. ¿Quién dijo hasta que el divorcio nos separe? Nadie dice eso cuando dan sus bonitos votos matrimoniales. Pero así terminamos. Sigan entrando. Vamos a dar unos 30 segundos más. Increíble. Gracias por sus saludos. Hola a cada uno de ustedes que nos saluda el día de hoy. Maravilloso lunes para ustedes. Muy emocionado también. Ya vamos a estar aquí en Chicago. Es mi ciudad donde vivo. Y voy a tener nuestro evento matrimonial. Es en el próximo mes, marzo 21. Si viven en Chicago o sus alrededores, en el primer comentario les damos la información. Todavía teníamos unos asientos enfrente a ningún costo adicional. Aparte, unos asientos enfrente a ningún costo adicional. Vayan a Amor Inseparable. Si están en Miami, en Houston o en Los Ángeles, hay otros eventos. Vayan a la página. Ahí encuentran toda la información. Ok. Vamos a hablar de las cinco causas del divorcio. La más fuerte, la que miro con gente batallar, que dicen, Freddy, no puedo, es la infidelidad. La infidelidad marca el alma de una persona para siempre. Una infidelidad se puede perdonar, sí. Pero como somos humanos, no se puede olvidar. Y el testimonio que yo escucho de hombres y mujeres igual es esto. Freddy, ya no es igual. Vivimos en la misma casa, pero ya no es igual. Número dos, divorcio por causa del dinero. No nos llevamos bien. Peleamos por el dinero. No miramos ojo a ojo. O yo tengo mi dinero, ella tiene su dinero. Y el matrimonio está dividido. La Biblia dice que el matrimonio a su base, en su esencia, es que somos una sola carne. Cuando el matrimonio divide su dinero, escucha esto, está un paso más cercano al divorcio. Número tres, peleas constantes y no hay remedio. Miren, se los voy a poner de esta manera. Un buen agarrón de vez en cuando, hasta saludable, es porque usualmente cuando peleamos saludablemente, después nos une más. Se los digo con sinceridad. Pero qué cansa, qué fatiga, cuando todos los días estamos peleando sobre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y la verdad es que afecta todo, afecta emocionalmente, afecta espiritualmente, afecta mentalmente, físicamente, esa guerra. Yo digo lo siguiente, mi esposa y yo, el mundo se nos puede venir encima con tal de que ella y yo estemos fuertes en el hogar. Próximo, no hay un valor, no hay un equilibrio, me hace sentir como menos, no tengo voz en mi casa. La otra persona siempre tiene la razón, la otra persona siempre manda. Un matrimonio es un compañerismo, son dos personas que se miran, como les diré, o sea, yo miro tener a Eli en mi vida no como una carga, sino como un privilegio. Lo miro como una ventaja. Mi esposa no es mi desventaja, no es menos, no, Eli es mi mejor amiga. Yo les digo con gran sinceridad, aparte de mi Dios, nadie en este mundo me ha educado, me ha edificado, me ha ayudado como mi esposa. Y entonces esas cosas nos deshacen. Y número cinco, mala comunicación. La mayoría de nosotros no hablamos, respondemos y respondemos mal, porque respondemos en ira y no hablamos en amor. Les voy a dar uno de mis principios favoritos de comunicación. Si no voy a hablar en amor, no voy a hablar. Si no voy a hablar en amor, no voy a hablar. No respondamos. Como hispanos somos apasionados. Y lo que pasa muchas veces es que nuestra pasión quema nuestra relación. Ahora, infidelidad, dinero, siempre peleamos, falta de valorar a la otra persona y la comunicación. Son cinco. Ahora, solo para terminar el día de hoy quiero darles un pensamiento. Ahora, todo eso, ¿cuál es su raíz de todo eso? ¿Listos? El orgullo o la humildad. Mira lo que voy a hacer esta tarea el día de hoy. Voy a responder orgullosamente a cada una de estas cosas. ¿Y qué? Si me metí con otra. Tú no me cuidaste. Tú no cuidaste mis necesidades. Respuesta orgullosa. Dinero. El dinero es mío. ¿A ti qué te importa? Tú eres una floja. Si tú quieres dinero, ve y trabaja. Yo gano mi dinero. Yo suplo todo. ¿Tú qué haces todo el día de todos modos en esta casa? Yo soy el que me mato. Respuesta orgullosa. Próximo. Yo tengo la razón. Tú eres peor que un animal. Yo no sé por qué me casé contigo. Hay mujeres que quisieran tener un hombre como yo. Respuesta orgullosa. Próximo. No, la verdad es que tú no sabes nada. No sabes hacer nada. Todo lo haces mal. No te valoro. Ya ves, respuesta orgullosa. Y en comunicación, no, yo no voy a hablar con una persona que no está a mi nivel. Ahora, mira lo que voy a hacer. Voy a darte una respuesta humilde para cada una de esas cosas. La verdad es que perdóname por mirar a esa mujer. Fue mi falta y obviamente algo está mal en mí. No tiene nada que ver contigo. Yo nunca te debería de haber faltado el respeto. Respuesta humilde. Próximo. ¿Sabes qué? Quiero escuchar tu corazón referente al dinero. Es muy probable que sí tengas razón. ¿Y por qué no nos sentamos? Hacemos un presupuesto. Porque yo no quiero estar peleando contigo referente al dinero. Tú eres más importante que cualquier cantidad de dinero. Respuesta humilde. Próximo. ¿Sabes qué? Ya no quiero pelear. Yo no me casé contigo para estar dividido. Y tampoco creo que tú te levantas en las mañanas para herirme a mí. Obviamente yo te he herido a ti. Y yo como hombre te quiero pedir disculpas. No es mi intención estar mal contigo. No quiero darle lugar al diablo por siempre estar enojados. Perdóname. Yo quiero crecer. Yo quiero aprender. Yo quiero cuidarte. Respuesta humilde. Respuesta humilde. Próximo. Yo le doy gracias a Dios por tu vida todos los días. Tú eres la mejor cosa que me pasó a mí. La verdad es que tú me has acompletado. Yo soy mejor. Soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra de tenerte. Próximo. Comunicación. Mira, te quiero pedir disculpas porque muchas veces soy rápido para hablar, rápido para enojarme, rápido para gritar. Pero no he tenido empatía de anhelar y de tener un corazón para escucharte. Ahora, amigos, noten lo siguiente. Y si pueden mirar este video juntos como matrimonio, creo que podría transformar tu matrimonio. Bueno, si el orgullo alimenta tus decisiones, toda relación, el orgullo se lo traga, lo mata. La humildad edifica. La humildad trae vida. ¿Y qué tal si el problema no son las cinco cosas? ¿Qué tal si el problema es el orgullo? Bueno, eso es lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. De todo corazón, si viven en la comunidad de Chicago, de Miami, de Houston o de Los Ángeles, en Chicago ya faltan menos de cinco semanas. Nos miramos, amorinseparable.com. Me encantaría verles en persona, poder saludarles. Y pasamos como siete horas juntos y hablamos de un poquito de todo, pero pasamos un súper tiempo edificando relaciones. Esto también es para solteros. Si son solteros y están buscando preparación para matrimonio, vénganse también. Nos miramos en Chicago, marzo 21, en Houston, mayo 30, y en Miami, mayo 30, Houston, junio 20. Les amo. Un abrazo. Hasta luego, familia.